El transporte ahorrará al mes 775 soles en pasajes, casi un sueldo mínimo. Nada mal, pero este no es el mejor beneficio. Está comprobado que quienes manejan bicicleta son personas más felices. Vamos a conocer pasajes, si acaso, voy a limpiar varias veces. Parte del cerebro. Montar bicicleta activa la endorfina, es decir, la hormona de la felicidad. Mejora la capacidad respiratoria. Reduce de un 50% el riesgo a un infarto. Con una correcta postura en la columna vertebral, fortalece el torso, es decir, adiós dolores de espalda. Fortalece el abdomen, las piernas, glúteos, rodillas, es decir, en general, mejora la articulación. Si pedalea 20 minutos, refuerza el sistema inmunológico. En 30 minutos, mejora el nivel cardiovascular. Y si maneja 60 minutos con su bicicleta, quema 500 calorías y controlará el estrés. En la avenida Grau, puede conseguir bicicletas desde 220 soles. Si buscamos algo económico, ¿cuál sería? Bueno, acá en nuestro modelo que tenemos, el modelo económico es el modelo Turbo Atlas. ¿Cuánto se costan? Eh, 220 soles es su costo. Hay de todo precio. En Real Plaza Salaberry venden las bicicletas plegables. Observe el tiempo en que arman y desarman esta bicicleta. Por ejemplo, esta de acá es una plegable, está desde 2.500 soles. La Vedette es esta bicicleta valorizada en más de 7.000 soles. El timbre vale 25, potentes luces 100 soles y la canasta 130. Tiene 10 velocidades, es bastante liviana a pesar de 9 kilos y con estas puedes volar. Es el modelo de ruta tipo plegable y su precio es de 7.440 soles. Es la tope de gama. Sin importar el lugar donde la compre, lo fundamental es contar con una bicicleta que le otorgue seguridad. Mierda, van a aumentar la venta de bicicletas.